Temas de medio ambiente que nos preocupan todo el tiempo y por supuesto la reflexión nunca está de más. La reflexión sobre todo en fechas tan importantes que se conmemoran de manera internacional. Vamos a hablar del Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2. ¿Qué significa ese día? ¿Y cómo nosotros podemos aportar, poner nuestro granito de arena para evitar esta contaminación que después solamente nos va a perjudicar a nosotros mismos y a nuestras próximas generaciones? Bueno, todos podemos apoyar, todos podemos ayudar y todos podemos evitar que avance esta emisión de CO2. Valeria Mendizábal ya está en contacto con nosotros. Yo quiero saludarla con muchísimo cariño. Ella es comunicadora del proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes. Valeria, ¿cómo estás? Ya estamos en contacto contigo. Muy buenas tardes. Bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de compartir contigo, compartir con Priscila y compartir con toda la audiencia que le sigue en esta tarde. Nosotros muy contentas de poder conversar contigo, Valeria. Bueno, coméntanos por favor acerca de esta jornada que es tan importante, la jornada que nos obliga a tomar conciencia y nuevamente a reflexionar sobre este exceso de las emisiones de CO2. Muchas gracias María. Bueno, esta tarde igual me acompaña Analia González, es la líder técnico del proyecto AICA. Imagino que más adelante igual conversaremos con ella. Sin embargo, es vital lo que tú tocas porque creo que espacios como este nos ayudan a reflexionar sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Y justamente hoy, como mencionabas, es el Día Mundial de la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, en este caso específicamente del dióxido de carbono. La idea es que nosotros como sociedad reflexionemos un poco sobre el impacto que tienen estos gases en el planeta. Actualmente, estamos escuchando hablar de lo que es el calentamiento global y cambio climático. Son dos términos que se están acuñando mucho en la sociedad. Y la raíz de este problema es el exceso de gases de Efecto Invernadero, en este caso del dióxido de carbono. Uno de los impactos más claros es, como mencionaba, el aumento de la temperatura. Pero ¿por qué es importante? Porque como tú bien sabes María, uno de los impactos que tiene es el derretimiento de los glaciares, por ejemplo. Y los glaciares son la principal fuente de agua dulce, son reservorios de agua dulce. Entonces, en un planeta donde la mayor parte es agua dulce, tendría que preocuparnos el saber qué pasa con este pequeño porcentaje que nos asegura un poco de la sostenibilidad de nuestra vida. Entonces, ahí como que lanzo la parte introductoria de por qué tenemos que comprometernos también y reflexionar en fechas como esta sobre la importancia de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Es muy común, Valeria, que muchas personas disfruten del calor, de temperaturas elevadas que nunca hemos sentido acá en la Ciudad de La Paz, ¿no? O en la Ciudad del Alto. Y digan, ay, qué lindo que está el clima, qué calor que siento, voy a usar ropa que nunca he usado en la Ciudad de La Paz. Pero esta es en realidad la alarma, esto es en realidad lo que tiene que preocuparnos porque este es el primer efecto directo y con el que más contacto podemos tener del cambio climático. Sí, exactamente. Muchas personas pensaban que el cambio climático era un mito, que era algo muy lejano a nuestra realidad. Sin embargo, el hecho de que antes, por ejemplo, veíamos las lluvias en febrero y era común, porque has estado en medios, escuchar las inundaciones en febrero. Sin embargo, estamos evidenciando que estas inundaciones no solamente se están dando en febrero, sino en otras etapas a lo largo del año. Que el calor es mucho más fuerte, que la temperatura es mucho más impredecible. Y esa en realidad tendría que ser como la evidencia de que la situación está cambiando, de que el clima está cambiando y por ende nosotros también tenemos que cambiar. ¿A qué nos referimos, Valeria, con las emisiones de dióxido de carbono? Bueno, en realidad el dióxido de carbono es un gas que tiene como objetivo dar calor al planeta. Sin estos gases, también tenemos que ser sinceros, el planeta sería un lugar inhabitable, totalmente frío. Entonces, como su nombre lo indica, este gas es como un invernadero, ¿no?, que le da calor al lugar, que atempera, da equilibrio en cuanto a la temperatura. Sin embargo, con las emisiones industriales, por ejemplo, el incremento de las empresas, en los automóviles y demás, este calor que genera el dióxido de carbono se está incrementando. Y todo en exceso es malo. En ese sentido, las consecuencias estamos viviendo con el calentamiento global que incide en el cambio climático. Eso es muy importante, porque muchas personas asociamos a que el calentamiento global igual es un sinónimo del cambio climático, cuando en realidad es un elemento que genera el otro elemento, en este caso, el cambio climático. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta lógica que tienen algunas personas en Bolivia y dicen, no, pero nosotros somos un país chico y además no somos un país con los niveles de contaminación y de emisión de dióxido de carbono como países inmensos y altamente industrializados? Entonces dicen, bueno, no, acá en Bolivia todavía no tenemos de qué preocuparnos, no somos tan contaminadores. ¿Qué podemos decir sobre esta reflexión? Creo que en primer lugar tenemos que un poco cambiar la mentalidad en el sentido de, si bien no somos los principales causantes, vamos a ser afectados, ¿no? Entonces empezar a reflexionar en que una acción nuestra siempre es un aporte. Nunca hay que desmerecer cualquier mínimo aporte que tengamos como individuos y como sociedad. En ese sentido, desde los países, entre comillas, industrializados, las grandes potencias, sí se están trabajando estrategias un poco más macro. Sin embargo, es importante también que nosotros aportemos con estas microacciones que a la larga van a ser muy potentes para también cambiar la realidad. Porque reitero, si bien no somos los grandes generadores, vamos a ser los grandes afectados. Qué importante esta frase que dices, ¿verdad? Y esta reflexión. Claro, no seremos quizás los mayores contaminadores, pero señores, nos afecta por igual a todos. El cambio climático nos está afectando por igual a todos. Y esto que conversábamos con Valeria al inicio son las muestras, las claras muestras de los efectos del cambio climático que solamente van a ir en ascenso. Los niveles de los ríos, los caudales están subiendo muchísimo. Esto por el derretimiento de los glaciares, como tú nos explicabas. O las altas temperaturas, las lluvias, las tormentas son mucho más intensas. Y todo esto son efectos del cambio climático. Yo, como pequeño individuo, como un pequeño ser en este inmenso planeta, ¿cómo podría aportar a reducir la emisión de estos gases contaminantes? Bueno, en realidad, como los pequeños individuos, cuando nos agrupamos, somos una potencia. Entonces, estas microacciones, como decíamos, van a tener un efecto trascendente a la larga. Y bueno, en primer lugar, ustedes saben que los gases de efecto invernadero provienen de los combustibles fósiles y estos son los principales generadores de energía. En ese sentido, un aporte que podemos tener nosotros es ser eficientes energéticamente. ¿Cómo? Apagando la luz cuando no la necesitamos. Desenchufar los aparatos. Muchas veces nosotros cargamos el celular y dejamos el cargador con el tomacorriente y ya. Cuando en realidad ahí también estamos generando un gasto energético. Entonces, apagar la luz, ser eficientes desenchufando los aparatos electrónicos. Con la gestión adecuada de nuestros residuos. Generalmente lo que hacemos es poner todo lo que ingerimos, lo que consumimos en un basurero. Cuando en realidad, al separarlos y clasificarlos, podríamos dar más vida a estos residuos y reducir el consumo también. El consumismo es uno de los principales elementos con el que tenemos que batallar como sociedad. El plástico, por ejemplo. Hemos visto datos que el plástico tarda en degradarse aproximadamente mil años. Y este proceso es en el que se generan también estos gases. Entonces, apelando a como hacían nuestras abuelitas o nuestros papás hace mucho con la canastita o la bolsa ecológica para ir a comprar pan o para ir al mercado, sí se puede hacer una diferencia. Ahorrar el agua. Mientras nos lavamos los dientes, cerrar el grifo. Ser óptimos al bañarnos. Son algunas prácticas que sí pueden aportar y una que creo que también se ha visibilizado mucho más en este tiempo, la importancia de los bosques y los árboles. Los árboles son los principales generadores, tal vez, de una esperanza en este contexto porque absorben el dióxido de carbono. Entonces, en este sentido, tenemos que ser amigos de la naturaleza y un poquito ser más conscientes e incluso estratégicos y visionarios con nuestros consumos y hábitos cotidianos. Ah, bueno, y todos estos tips que tú nos das y las formas en las que nosotros podemos ayudar al ambiente, podemos ayudar a reducir este cambio climático, son muy sencillos. Mira, yo no sabía, por ejemplo, que yo estaba haciendo un daño ambiental dejando el cargador enchufado en la pared. No lo sabía. Así que ahora genero conciencia en torno a ello, no lo vuelvo a hacer. Claro, el tema de las luces, sí, nosotros sabíamos que tiene que existir un ahorro en el uso de luz. Es muy importante lo que tú decías, la reducción del uso del agua, porque lo hemos aprendido muy bien los paseños durante la crisis del agua, que no se nos olvide, todos éramos muy conscientes y muy racionales con el uso del agua durante la crisis y después como que perdimos la práctica otra vez. No, esos buenos hábitos, pese a haberlos aprendido en un momento de adversidad, esos buenos hábitos se nos tienen que quedar y los tenemos que replicar. Muchas gracias. Son tips muy sencillos, Valeria, entonces estoy segura que con esta entrevista quienes nos están escuchando van a decir, ah, bueno, no me es difícil, yo también puedo aportar, yo también puedo hacer algo para ayudar al medio ambiente. Antes de cerrar, Valeria, cuéntanos un poquito sobre el proyecto AICA y cómo están aportando y cómo están ayudando a nuestro país. Gracias, María. Bueno, el proyecto AICA es el proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos en los Andes. Es un proyecto implementado en cuatro países, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y Perú, donde la idea es compartir las experiencias entre países para, de manera conjunta también, aportar a la resiliencia colectiva, ¿no?, de estas naciones, de los Andes. Nosotros trabajamos fundamentalmente con el enfoque de adaptación al cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros buscamos que las personas podamos, en este contexto del cambio climático, ser mucho más fuertes y tener la capacidad de responder ante estos problemas. Hablábamos en algún principio de la reducción de gases de efecto invernadero. Esto en realidad apunta a la estrategia de la mitigación. Nosotros apuntamos también a la adaptación. Es decir, ya estamos viviendo un contexto donde la situación ya no puede ser reversible. Sin embargo, tenemos que tener las herramientas para poder afrontarlo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando en diferentes ámbitos. Uno de ellos es generar instrumentos técnicos para apoyar a los gobiernos nacionales y subnacionales con el fortalecimiento de las políticas públicas. También estamos generando encuentros con la gente, donde buscamos que ellos puedan visibilizar esta realidad, apropiarse de ella y ser los principales entes de transformación social a partir de capacitaciones, materiales pedagógicos y la formación de líderes ambientales. Porque la idea es que más allá de este proyecto, la gente pueda apropiarse, como tú has mencionado, de que con pequeñas acciones sí se puede marcar la diferencia. No tenemos que esperar que existan proyectos o que existan ONGs o fundaciones que promuevan esto, sino tiene que partir de nosotros. Porque Planeta es nuestro espacio. Esta es nuestra oportunidad y creo que cualquier momento es clave para empezar la transformación social. Y es el único que tenemos. No tenemos otro, por lo menos por ahora. No tenemos dónde ir. No tenemos otro habitable. Todo lo demás es ciencia ficción. Muchas gracias, Valeria Mendizaba, el comunicador del proyecto AICA, con nosotros. Un abrazo, Valeria. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias María, el gusto es mío. Un abrazo grande para ti y toda tu audiencia. Gracias.